Bienvenidos a Nguanjie. Presentamos nuestra última innovación en belleza. Máquina Ifu 12D, que presenta un diseño avanzado y elegante perfecto para salones de belleza de alta gama. El mango Ifu utiliza energía ultrasonica para penetrar en la piel y llegar a la capa es más. Estimula la producción de colágeno para una piel más terza y joven. El mango de 360 grados funciona en áreas delicadas alrededor de la nariz, la boca y los ojos. Elimina eficazmente los puntos negros y mejora la claridad general de la piel. Abre los canales acuosos de la piel, penetrando directamente en la capa dérmica para una absorción más rápida. Se dirige a las capas profundas de grasa subcutánea de 8 milímetros y 13 milímetros, tensando la piel del cuerpo de manera efectiva. Elija la máquina Ifu 12D de Nguanjie para mejorar sus servicios de belleza. Y satisfacer las diferentes necesidades de los clientes con excelente calidad y servicio. Elija la máquina Ifu 12D de Nguanjie para 얼abore física puede mejorar suave y66 nine que bear orérea mejor que portaria esa misión. Elija la máquina Ifu 12D de Nguanjie para mejorar su lubric sure. Elija la máquina Ifu 12D de Nguanjie para mejorar suầumoon de pescao intensidad上面 ... Gracias por ver el video.